¿Cuéntan qué? En una época de mitos, indiferenciada del ensueño, y sin distinción entre hembras o machos, seres humanos o bestias, hubo un momento final. El momento del crimen. Cada partícula de polvo alberga una visión única de la materia, un movimiento, una colectividad, interacción, afecto, diferenciación, composición y una oscuridad infinita. Desde mi origen se desliza por las rendías de cada discurso, de cada ortodoxia. No, no nos resignamos a la desoladora aridez de un materialismo sin mitos. Así es, porque trabajamos dentro del vientre de la bestia. Acompañando al lugar más importante, el... Nuestros mares. Soy, 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 somos tantas legiones encarnando un gruñido de fantasmas. Y, 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 y... Emanaciones. Una mujer así no es una mujer. Lo sé. Una mujer así no es una mujer... ...quite. Yo he sido suena. 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 Soy... 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 ... Hasta la rana... ... ... ...